Se está apuntando, por supuesto, a el comercio exterior, a qué pueden hacer los jóvenes como salida laboral en el sector servicios. Y bueno, queríamos hablar con alguien que conoce a fondo el tema, la economista Dayana Fernández Molero, a quien tengo en línea. José Calero, te saluda. Dayana, ¿cómo estás? Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el llamado. No, gracias por atendernos. Estaba leyendo una entrevista que te hizo Clarín, y bueno, ahí, entre otras cosas, vos mencionás el tema clave para el futuro, de cómo van a ser los empleos del futuro, donde el sector servicios va a avanzar sobre los empleos industriales, los textiles, bueno, los que tienen más mano de obra intensiva. Y bueno, ¿cómo en medio de esta crisis, que lo tratamos en la primera mitad del programa, cómo pensar desde tu punto de vista, porque uno dice, bueno, hay que atender muchas cuestiones sociales, la pobreza, la niñez, que recién lo abordábamos en el programa, ¿no? ¿Cómo ponerse a pensar en que, por ejemplo, los jóvenes tengan ese acceso tal vez a brindar servicios al exterior, o bueno, a involucrarse más en el sector servicios de la economía? Bueno, creo que ya está pasando, ¿no? Porque es algo que, cuando las cosas son, cuando el sector es competitivo, cuando tenés talentos, las cosas pasan, aunque por ahí haya obstáculos, aunque le pongas la pata encima, ya se empieza a ver que es un sector muy dinámico y que a pesar de todas las complejidades que le va, y digamos, las trampas que le va poniendo el gobierno, ¿no? Porque, digamos, tenés el CEPO, tenés cuestiones que no podés facturar, y para los jóvenes es muy difícil. Ahora una nueva que pasó es, subieron aranceles a las computadoras, que es un insumo crítico para el sector servicios, entonces, digamos, encarecés los insumos que necesita el sector para favorecer a otro sector que probablemente no sea el sector que vaya a liderar las exportaciones en el futuro. Entonces, es como que estás tomando medidas que van en contra, y a pesar de eso, es un sector muy dinámico. Entonces, lo que me parece que va a pasar es que si a ese sector le sacás la pata de encima, ya le va a ir bien, pero lógicamente, los países no solo no le están poniendo traba, sino que están viendo cómo destrabar la situación. Mientras nosotros no tenemos acuerdos comerciales en bienes, o sea, ahora los países están negociando acuerdos que son mucho más complejos y tienen que ver justamente con los servicios, con el manejo de datos, con todo lo que está pasando nuevo, y nosotros nos vamos rezagando. Así que, digamos, tenemos que normalizar primero la economía, digamos, sacar el cepo, sacar las restricciones a las exportaciones, y al mismo tiempo ponemos en la agenda más de futuro, que es, bueno, qué es lo que están haciendo otros países para abrir mercados de servicios, cuáles son las regulaciones que se están haciendo actualmente para los que se puedan transferir datos, para que las empresas de servicios quieran venir a estos países también, tenés temas de privacidad, digamos, cuestiones más complejas que empiezan a aparecer, de regulaciones, de la inteligencia artificial y demás, y tenés que meterte en esa agenda también de futuro. Ahora, analizando el sistema educativo argentino, la demanda de carreras por parte de los jóvenes, ahí tenemos un primer tema, que es que ahí persiste la tendencia a inscribirse en determinadas carreras donde hay una superpoblación de profesionales, y no tanto las carreras vinculadas más con la computación, con lo tecnológico, ¿no? Bueno, ahí también se puede, o sea, lógicamente también tenés que ver por el lado de la oferta, empezar a generar recursos educativos para que esos sectores, para que los jóvenes también vayan hacia allá. Pero yo creo que una vez que vos también planteás otros incentivos, y hay un sector atractivo que tiene buenos salarios, creo que naturalmente después empieza a haber cierto corrimiento hacia eso, pero obviamente también necesitas por ahí estimularlo desde el punto de vista estatal, con incentivos educativos para esos sectores y esas carreras. Y algo de eso ya también hay. Y en general hay acuerdos en que esas políticas deben hacerse. Así que si haces eso más, quitás la pata de encima y normalizás la economía, yo creo que es un sector que puede servir. Pero sí, la educación es esencial para no dejar afuera a gente y poner programación en los colegios desde chicos. O sea, eso... Hay distintas iniciativas en la ciudad, hay mucho de eso, pero sí, tiene que ir acompañado también con una política para que no deje afuera a nadie. Digo que por ahí hay algunos jóvenes que tienen acceso a esa educación y vos lo que tendrías que lograr es ampliarlo para que justamente los que hoy no acceden al sistema educativo. Lo que pasa es que estamos viendo como un punto cuando tenemos 60% de pobres chicos, ¿no? Entonces si lo tenés es un problema educativo que tiene que ver con otra cosa también, ¿no? Sería como muy en el margen. Pero sí. Vos mencionabas también un tema que me interesó mucho que es algo a lo que muchos sectores económicos le tienen miedo que es la apertura de la economía, pero también señalabas que como que quedó vieja esa discusión y hay que ir hacia otros enfoques. ¿Cómo sería esto? Bueno, lo que digo es que primero la definición de apertura que tenemos acá en Argentina está muy distorsionada por la normalidad que vivimos, ¿no? Vivimos en una economía encepada, en una economía que tiene restricciones a las exportaciones, que tiene restricciones a las importaciones. Una economía totalmente restringida y cuando, por ejemplo, se baja un arancel de una computadora o se saca una licencia no automática o ahora esa medida medio, nada, que no tiene mucho sustento, ¿no? La que hicieron el sábado de que le van a permitir al mercado central importar alimentos arancel cero cuando los alimentos ya tienen de por sí aranceles bajísimos, cosa que no es muy relevante. Pero, pero digo, ese tipo de cosas dicen abriron la economía. No, no, o sea, eso no es abrir la economía. Eso es tener una economía normal. Ahora, abrir la economía es lo que te decía antes, hacer acuerdos comerciales con otros países, que ahí bajas aranceles y no solamente permitís que ingresen productos a tu país, sino que haces que tus exportaciones sean más competitivas, porque también tenés acceso preferencial para tus productos en esos mercados. Entonces, digo, es un ida y vuelta, así funciona el comercio, ¿no? Entonces, nada, eso es abrir la economía. Lo que digo que es una mirada antigua pensar que integrarte al mundo es algo malo o algo que va a ser necesariamente malo es porque, bueno, antes los servicios no se exportaban y ahora los servicios se exportan. Entonces, nosotros también tenemos eso para exportar y entonces suavizarías lo que la gente llama restricción externa, esa falta de dólares que dicen que es como que Argentina nació con restricción externa y no, o sea, la restricción externa son el resultado de políticas. Entonces, si vos tenés políticas pro-exportación y generás dólares y tenés un sector como el sector servicios que te puede ayudar en eso, vas a poder hacer una integración al mundo exitosa. Eso es lo que decía. Y lo que a veces hay una mirada muy nostálgica que tiene que ver con lo que fue la apertura de los 70 o la de los 90, que por ahí dejó un mal sabor, pero yo creo que hoy las condiciones son diferentes y podría darse una apertura que además va a ser gradual necesariamente porque somos parte de un bloque, el Mercosur. El Mercosur, como bloque, negocia acuerdos y baja aranceles conjuntamente. Entonces, vos no podrías bajar aranceles de un día para el otro. Lo tenés que consensuar con tus socios, como le pasa a Uruguay. Sé que quiere hacer, que quiere ir a negociar con uno o a negociar con otro, pero el bloque a veces le pone límites, ¿no? Entonces, tenés todo esto que hace que no sea necesariamente algo de shock. Lo que tenés que hacer es normalizar, que no es apertura, o sea, normalizar la economía, quitar las licencias a las importaciones, que son algo que no se usa en ninguna parte del mundo y que lo único que hacen es generar, digamos, malos incentivos para la economía. Es una cosa muy poco transparente. Fíjate que hay denuncias de COI, más y más, que se entorpecen todo. Entonces, y esto no es abrir la economía, eso es normalizar la economía. Otra pata que me parece va a haber que convencer si se va por ese camino, Dayana, está vinculada con los sindicatos, ¿no? Bueno, obviamente hay mucha resistencia. Ahora, porque, a ver, si vos no tenés que competir, estás mejor. O sea, y si te vienen a sacar, digamos, ese estado donde vos no competís, vas a chillar, básicamente. Y entonces te vas a hacer escuchar. Y son sectores que tienen mucha llegada a los gobiernos porque, básicamente, tienen muchos incentivos a organizarse para hacer demandas, digamos, que, fíjate, hoy están dando, creo, un incentivo fiscal a los sectores... Hoy la UIA publicó algo, ¿no? Que les van a dar unos aportes no reembolsables. O sea, tenés todo, le dan un montón de beneficios. En licencias no automáticas, apenas antes de la pandemia, antes de cualquier shock, digamos, que puedan decir de la sequía, de la pandemia, de la guerra. Esto fue enero de 2020. La primera medida que tomó el Secretario de Comercio Exterior fue poner licencias no automáticas a los productos textiles, a los electrodomésticos y a un par más, ¿no? Plásticos, etcétera. Eran todos gente que le había ido a pedir al gobierno unos meses antes que pusieran las licencias y cuando son gobierno, la primera medida son las licencias automáticas, que es la protección de esos sectores. Bueno, digo, tienen mucha llegada a los gobiernos y, digamos, la gente de a pie no sabe mucho por qué las cosas son caras en Argentina. Porque uno sabe si es la inflación, si es que nos importa. Entonces vos no demandás que haya más importaciones. Pero ellos sí saben que si hay más importaciones, hay más competencias y ellos van a perder parte de esos precios que pueden cobrar más caros. Entonces ellos sí la reclaman, pero la gente no se organiza para reclamar por eso. Digo, tienen tantas cosas para reclamar y además hay tantos fenómenos que hacen que agüiten los precios en Argentina. Digo, por ahí no saben distinguir si es el comercio exterior, es la inflación, es la mala política, son los impuestos, digamos. Hay un montón de cosas. Dayana, gracias. Que te vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba la economista Dayana Fernández Molero. Bueno, analizando otro frente, ¿no? Para tener en cuenta que es, bueno, a ver cómo se genera más empleo de calidad.